Muy buenos días, a todos, soy FOLOWER y bienvenidos a LittleCraft 2 Bienvenidos chicos a esta grandísima serie y vamos a continuar En fin compañeros, vamos a darle porque fijaos todo lo que ha avanzado nuestro amigo Lu Eeeh, acojonante, de un día para otro avanzado un cojón y medio Bueno pues, ayer como sabéis sacamos la parte de abajo Del tipo eléctrico, me falta simplemente poner girasoles que ahora iremos donde Lu No está conectado Gona, supongo que se conectará ahora más adelante Tenemos a Rich, que está con skin de Kler Creeper, no lo sé la verdad Tenemos a Lily, por fin Lily, la nueva integrante del, bueno nueva, antigua o nueva, yo que sé amigos Mr. Carlos Nude de Game of Malito, Zelen, Lu y Minecrafter Así que vamos a meternos en el Discord y vamos a pedirles, como fue la rata que soy Vamos a pedirles lo que viene siendo las estas, los girasoles para finiquitar lo que viene siendo la sala ¿Vale? Por cierto, esto, a ver, para finiquitar la sala debería tener los bloques negros y amarillos Pero no se va a quedar así porque está en fase beta, ¿qué quieres que te diga? Como Reston o algo, algo de Reston para que esté como vibran, 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 vibrando Buenas tardes Muy buenas Hola Lily, pero... Pero bueno, ¿qué tal? Pero ¿cuánto tiempo, no? Sí Soy el fantasma del team, tenemos, ¿qué te parece? El fantasma ha vuelto O sea, hoy el episodio mío es por y para ti, eh Hostia, poco a poco, esto ya, esto ya pinta bien, esto ya, eh Esto porque pinta bien, ¿verdad? Te está quedando todo loquísimo, ¿no? Porque pinta muy bien esto, la verdad Esto ya me he puesto un poco más tiesa, eh Porque esto es el porcentaje mínimo, esto... ¿En serio? Sí, sí Oh my god ¡Eh! ¡Ah! Hostia, pero no me pegáis un collejo a la vida Perdón, perdón Joder, un collejo ¡Pues no me es que te lo voy a ir con Bajitzi a hacer! ¡Bajitzi! Vamos a ver, Luz Vamos a ver, Luz Vamos a ver Tú en clase, cuando alguien se rapaba, ¿qué hacías? Eh, que se pela, se estrena Pues está, muy bien aquí, la verdad Han pasado muchas cosas Mira mi torre, tiene ya cuatro... Bueno, ¿tú sabías mi proyecto? Eh, sí, lo de la torre de los Pokémon, ¿no? La torre de los Pokémon, sí Si quieres, te la enseño Venga, vamos La torre, digo Vamos Eh, Lily, estás hablando con Folagor03 O sea, lo que es, eh Alguien que no sabe construir, literalmente O sea, esa productividad Bueno, eh... Lu, lo siento, te la robo un rato Eh, Lily, mira, esto es la tabla de... Uy, la tabla, perdón El piso de tipo normal La tabla O sea, que es la normal Este de aquí es... ¿Cómo se llama? Noelio Qué bonito Noelio No, no es Noel, es... Es Noelio Ah, más acento Noelio, ¿así? Eso es Así es, Lily, así es Noelio Y este es... Este es otro que... Mira No se ve muy bien Porque está como censurado Pero esto... No se lo digas al Rich, ¿vale? Se llama Dios Pollo Esa es de tipo normal Entonces, tú subes Y esta es de tipo fuego Muy guay Está guay, no hay Con los hornos y tal Oye, Armander es uno de mis favoritos ¿Quieres filetes? Eh... No, tengo patatas ¿Quieres patatas? Eh... No, tengo filetes ¿Tú? ¿Pokémon de 0 a 10? ¿Conocimientos? ¿Conocimientos? ¿Cinco? ¿Del medio, no? Vale Eh... Es de todos los primeros Primeras generaciones y los nuevos ya ¿Y tu Pokémon favorito es? Mew Mew Bueno, un poco mainstream Pero a ver, es normal Oye, ¿qué pasa? No, está bien Está bien, no, que está bien Está bien El Pokémon favorito es Mew Pero luego me gusta mucho Charmander Yo soy de la primera generación Pero alguien... ¿Alguno que digas No es tan típico y me guste? Gardevoir Esa es Eso es lo que yo quería decir Eso es Gardevoir Gardevoir Vale Gardevoir Gardevoir Ok Es un tipo planta No es tipo hada, de hecho, ¿no? Es un tipo hada Eso no es lo que dice Harry Potter Cuando... Es tipo planta, Gardevoir Lily No sé lo que acabas de decir, ¿eh? ¿Eh? No es tipo hada Gardevoir No, no es tipo... No, planta no es No es planta no es Es tipo hada Es tipo hada, ¿no? Es hada psíquico Pero planta no es Cuidado con lo que digas Que yo dije una vez Meloeta es tipo planta Me siento mal Porque toca aprender Más tiempo de Pokémon No puede ser más nombres Eh... Lu, la verdad que tienes Yo estoy hablando kanji Que sepas que yo no puedo Hacer mucho más Aquí nos ayudó Nuestra argentina del team Tenemos Lina Y por eso Por eso Se llama Palina Porque es la pala Palina Palina Muy guay, muy guay, muy guay Está muy guay Esta sí Está bien, está bien Y por último A ver si sabes De qué cola De qué Pokémon es esa cola Esta es la del tipo eléctrico Ah, el tipo eléctrico Claro que sí, Pikachu Hombre, qué bueno Con la cola de Pikachu Y bueno Mi Pokémon favorito es Jo ¿Sabes quién es? No O sea, el búho ese Lo voy a mirar Espérate Es el búho ese, ¿no? Qué búho, qué búho El otro ¿Qué dice de búho? F, chicos El pato este Era lo azul ¿Qué pato? Rojo y blanco Pero Lulu No sabe lo que El pavo real El pavo real Me cago en Dios Es un pavo real, chaval Es un pájaro legendario Pues en ese episodio En ese episodio Apareció Jo Shiny Es como un secreto Oh Es un secreto Sí, sí, sí Ya sé que te importa el 0 y menos 100 Pero a mí me hace ilusión decirlo Por eso mi Pokémon favorito Tipo bicho Que es como un verde lima ¿No? Sí Un verde lima Así que haré el verde lima y tal Y pues eso Y pues eso El bicho Y el tipo fantasma También tiene que ver Está muy guay Morado y eso Muy polo El tipo fantasma Así como morado y tal No sé cómo hacerlo realmente Pero sí Será de ese estilo La semana pasada fue full roleo, eh Pero te regañas Pero porque Me lo dices que me lo cuentas Es que no No sé Con lo de que hoy se tenía una cita de doble Y que se había picado un poco Tuvimos una cita de doble Hay tema o no hay tema Pues... A ver Doble sim Doble sim ¿Qué dices? Doble sim, chaval ¿Qué dices? Gona un poco más me Pero yo como a Yichi Hicimos migas ¿En serio? Más o menos sí Bien, bien Bien, bien Mira, tío En mi chat dice el tío O sea, el Chemi dice Todo el mundo spameando Que viene Fola Y total para esto Para que Z, 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 Z Hay que meter cositas aquí Joder, me cago en los... A ver, entonces ¿Va a haber una segunda cita o qué pasa? Aquí tiene que haber segunda cita Bueno, hubo Hubo segunda cita Ah, hubo Hubo, hubo Segunda cita Hubo, hubo segunda cita Y es posible que... Pero la segunda cita fue un poco fail Fue un poco fail Porque hubo mucha toxicidad en el chat Y... Y Cristinini decidió parar un poco Así que de momento estamos ahora Un poco paralizados, ¿vale? Ya, ya, ya Mucha cita, mucho rol Mucho texto Y a Lu eso no le gusta A Lu le gusta que mucho trabajo Eso le gusta a Lu Te voy a pedir, Lu Girasoles ¿Tienes? Girasoles ¿Quieres pezunias? ¿Quieres...? No Quiero girasoles Vaya por Dios, tío Yo te daría petunias Estaba hablando muy pedado ¿Sabes? ¡Hola, Gona! Grande, Gona ¿Qué pasa? Pero vamos Para lo que tenía que decir No pasa nada ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Le dejé un regalito sorpresa a Cris Se ha animado mucho Y me ha dejado unos carteles ahí Uh, vamos a leerlos Se ponen los carteles Eh, Gona ¿Tienes girasoles? Pues no lo sé No lo podemos mirar Mira, a ver Porque si no hablo a nuestro amigo El Richard O le robo a Mayichi Se lo tomo prestado A ver, Gona Te dejo el nombre Del que podría haber sido Nuestro primer panda Marroncito de los dos Pero ha muerto Lo siento Riega las plantas Cristinini con amor El bambú es para ambientar ¿Y qué te ha hecho? Me iba a traer un pandita marrón Pero no llegó Pero ha muerto La intención es lo que cuenta La intención es lo que cuenta Efectivamente Ojo, pues todo bien, ¿no? Yo, yo he Pues aquí hay girasoles Ah, coño, está Rich Coño Después la La ampliamos Qué cabrón Joder, digo Pensé que eras tú Qué rápido, eh Si quieres ¿Se la da tú ya? Oye, este enorme Claro, claro La he hecho grandota No, ya está Tengo ahora No sé, quizá Un stack Es que, tío Igualmente Detrás de esa montilla De Wizzac Creo que hay Unas cuantas bastantes Wizzac ¿Dónde? Wizzac Y después coge ese Podo Wizzac Entonces Vale, pues ya está A ver, ha quedado un poco Chuflo el girasol Sinceramente Pero Si lo ha empezado su casa No me lo puedo creer Cuidado Pues habéis entrado De lo de Rubik Sí, también Le han baneado, ¿no? Por poner una polla En Twitch, ¿no? Buena tula Buena tula, crack Y ya está Buena tula, town ¿Cómo puede pasar? ¿Qué estaba haciendo Para que se le viera? No, en Twitter Coño, en Twitter Estaba mirando Twitter A ver En Twitter a veces Estás a las 4 de la tarde Viendo Twitter Se ve media teta Y te activa el modo paja Pues igual Le pasó el más o menos Te activa el modo paja Vale Pregunta Minicrafteros En donde había El turbio En el rol este ¿Qué dice? Por favor ¿Alguien me puede decir Por favor ¿Alguien me puede decir Cómo puedo Hacer los cristales Verde Más verde claro? Con verde y blanco Ya está, tío Verde y blanco Verde claro O sea, si pongo verde y claro Es verde lima Verde y blanco ¿Y el blanco dónde lo saco? De hueso Oye, el cactus no es Porque la armonía de construir Se rompe El cactus te sale verde Pero tienes que hacerlo lima Aparte Ya, ya, ya Y el lima es con blanco Después cuando estés listo Te va a gustar Vale ¿Con objetos de Minecraft? ¿Con qué objetos? A mí me han shippeado Me han shippeado con todo el server De Elite 1 Y me han shippeado con mi cama Con una piedra ¿Con tu cama? Sí, sí, con cualquier cosa Me parece maravilloso Es que guapo, la verdad O sea, que la verdad es que el shippeo Yo ya No sé Shippear con una cama, me parece Ya está de shippeo Porque ya estáis Roleando Que vivís juntos ¿No? Pero Y por golem Yo creo que ¿Sabes a quién shippeo yo? Yo shippeo a Gona con Lu Es que es un shippeo fuerte también Por eso te digo Un Gona, Lu Luna Luna Claro Tenemos una serie de Minecraft Que se llama Minecraft Luna No, era el otro Pokémon Gonu Vale, vale Pokémon Gonu Era de Pokémon De Pixelmon Pokémon Gonu El mejor final de una serie, tío Pero un momento No me estoy enterando O sea, era el mod Pixelmon Sí, sí Pero hicimos el mapa de Yoto Íbamos por las rutas Ah, ¿sí? Sí Lo logreando Qué guapo Ese está de puta madre, coño Eso me gusta Pues tío, lo hicimos Hicimos eso Se llamaba Pokémon Gonu Pokémon Gonu, sí Pokémon Gonu A ver ¿Hace ya dos años fue? O tres Pero si ves los escenarios Flipas, eh Todo decorao No, no Si yo el Pixelmon Frigo La verdad que te hace unas cosas Que flipas también Y, cuidado, eh Igual no te lo crees Pero en la hierba Antes de pasar por las rutas En la hierba Soltábamos los Pokémon En la hierba Sí Para que hubiera la sensación De que cuando andabas Te salían en la hierba Pero es que Frigo Lo hacía mucho más rápido Y yo soy Es que soy muy malo Para estas cosas, eh Pero mira, mira, mira Los escenarios Y había malos, eh Nos inventamos unos malos Como en plan el Team Rocket Pero era otra movida, ¿no? Sí, sí Roleo, ¿no? No sé Igual la gente se pensaba Que era random, ¿no? Sí Igual la gente se pensaba Que Nintendo Nos hizo ese Pokémon Para nosotros No, no Y escúchame Yo cuando empecé a subir Pixelmon La gente se creaba la historia Y escúchame ¿Veis la toxicidad Que hubo con el roleo? Pues madre mía ¡Qué hijo de puta! Porque Frigo, por ejemplo En Pixelmon 2 Hicimos como que Estuvo dos meses Frigo Esclavizado por los malos Y lo que había Y el Frigo que grababa conmigo Era como un robot ¿Vale? Entonces no se supo hasta el final Y bueno No te puedes ni imaginar ¡Frigo! ¡Madre mía! Pero ¿cómo es posible? No me entero Increíble Sí, aunque digas tú Que es role mil veces Hay gente que le sienta mal Igual No, pero ¿sabes lo que pasa? Es que esos comentarios Hacen mucho ruido Y a lo mejor Cuando tú dices Que es role A lo mejor esos no lo ven O sea No están viendo en directo No están viendo ese momento En el cual tú lo dices Ya ves Creo que resulta divertido Al final Guapetones Me tengo que machar Que tengo un asuntillo Personal que hacer ¿Vale? Personal en plan role O normal Eh Normal No No, que me tengo que machar Me tengo que machar Me tengo que machar Vale Que tengo un compromiso Cuidado Adiós Cuidadme bien a Lili Escúchame Los roles que queráis vosotros Pero a Lili Me los toqué Yo ahora mismo me siento Me siento fresco Yo me siento fresco Claro Yo estoy fresquito Depende un poco También de cada uno De cómo lo lleve O sea Quiero decir Por ejemplo Ahora Mis series de Pokémon Pues al final Los loques Pues llevo Diez años casi Haciéndolos Pero por ejemplo Yo que sé Este año Permadeath Me ha parecido súper fresco A ver Que no es una serie mía Pero al final Que las hemos hecho O Elite Craft Es mi primer Elite Craft El GTA Roleplay No sé Este año La verdad Que estoy muy contento Con el contenido Que estoy haciendo Gameplay puro Y me gusta mucho La verdad Sí Que te lo pasas bien Y que eso también se nota Yo con Mayiche Estoy muy contento Pero yo Te vi que casi Me robas a Mayiche ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? O sea ¿El otro día? Una cita doble Pero os gusta la misma No, no, no Claro Es que eso tú No te has enterado Lili Es que estuvimos un día Hablando Pero fuera de rol Sí Y resulta que Mayiche y yo Somos almas gemelas Sí Pero literal Fue increíble No te lo crees O sea Coincidimos en todo Estuvimos hablando de todo O sea Hola ¿Qué pongo yo De pilar aquí? Pilar diferencial En el tipo bicho Sí, pero escúchame Lo que es de slime Lo mismo me pego un tiro ¿Sabes? Hay gente en el server Que tiene granjas de slime Pregunta Pregunta Vende tu alma Por unos cuantos A ver Alguien No son muchos Lo que quieres, ¿no? Eh, Lu Que es que tú no estabas A ver El bloque diferencial De la planta De tipo bicho ¿Qué puede ser? Porque hojas de árbol, ¿no? Tío, parece Preguntas de sangre Yo te meto contando Joder, Lu Tío, ¿no te enteras? De tipo bicho Pues, a ver Esmeraldas no Porque esmeraldas Podría ser planta ¿Sabes? ¿Por qué no mezclan Marrón con verde O algo así? Como si fuese Por ejemplo Las enredaderas de jungla Pero tío, los bichos No antes están con plantas, ¿no? O dale, yo que sé A ver Es que el slime Sería el mejor La verdad La cosa a lo mejor Es meterte en roll Y hacer alianza Con quien tenga A lo mejor counter tiene Counter tiene siempre de todo Bloques de telaraña Pero yo creo que el telaraña mejor, ¿eh? Porque si Arriba voy a hacer planta A lo mejor verde y verde No se va a notar mucha diferencia Esto es Llega el actor, ¿no? Llega el actor Pues todavía con ellos hierro A Mayichi Ni le he dicho hola Ni nada Y le he dicho ¿Tiene bloques de telaraña? A ver si me gusta ¿Ves? Hola Ahí, ahí, ahí El friteo Dejando al tope Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oliwi Ugu 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 Ah, me alegro Es que estoy hablando ayer con ella Y parece que las cosas Van por buen camino Pero Claro No me dijo Muchos detalles Pero ya sabes que ella es muy Misteriosa Y entonces dije Bueno, pues preguntar a Gona A ver qué tal Bueno, yo tampoco sé todo, ¿no? Pero más o menos Lo que te digo Bueno, ya Chicos Chicos ¿Cómo se cortará el bloquete La araña, Gona? Con la espada, ¿no? Ah, con las tijeras Sí, con tijeras Con tijeras Vale, entonces creo que Sin querer lo rompí En su momento Vale, pues Si tienes un sitio donde hay Te puedo mirar si hay más Pero Si tienes un sitio voy yo, ¿eh? Y miro Déjame que me confirmo Por si acaso Vale Chicos, ¿cómo lo veis esto? Amiguitos No lo sé Tengo dudas Tengo dudas acerca de eso Yo creo que tendrías que dejar eso Y examen un cable Sí A ver ¡Qué guapo! Lili Guapísimo esto ¿El qué? ¿La base? ¿La plataforma? No está su rollo, chicos Pero es que el bloque de la araña Tampoco lo termino de ver mucho, ¿eh? Porque es como Como me dicen por aquí El rojo también es tipo lucha Sí, pero el lucha Ya veré cómo hago el lucha Ya veré El lucha es una puta movida A ver, la cosa es que la telaraña Sí que es verdad Que es como semi-transparente Pero bueno Te pegaría con unas blancas estas Es decir Que no rompería del todo Ya, ya, ya O sea que podrías dejar el verde El cristal verde lo puedes dejar Y dejarte el blanco de la telaraña Yo creo que te quedaría mejor Escúchame ¿Y por qué no ponen el basalto? ¿El basalto es esto? No, esto no, esto no Esto es más bien roca casi Pero esta mierda Este arbusto Cuidado, ¿eh? Lu Dime, dime, dime Fola Hoja de jungla ¿Dónde lo consigues? En la jungla Pues mira En los brotes de jungla Que tengo yo por ahí ¿Dónde? Con tijeras Espérate Con tijeras Ah, tengo aquí Ojas de rojo Que tengo solo Escúchame, escúchame, escúchame Fola, gorda Presta mucha atención A lo que te voy a decir Please play attention My boy Play attention Look at me Look at me Stop looking at the chester At the chester At the chester El coño Escúchame, escúchame Dime, dime, dime Yo te digo Venga, venga Cógete estas brotes de jungla Cuatro Te voy a coger Lo tuve a dar los cuatro Entonces, chico Aquí, aquí, mírame, mírame Que yo se lo que Que sí Y ahora tengo que ir Y hacer polvo de hueso Y hacerlo grande Chichichichichu Mira Ahí ya coges unas tijeras Unas tijeras Sí, la telaraña Sí Pero a ver Es que yo no quiero esto Es que esto nos bloque Ya, ya Pero es que esto Te lo estoy ayudando Porque lo quiere él Y así aprovecha Y tú coges lo de arriba Claro, sí Yo lo quiero de arriba Ya, pero es que lo de arriba Sin la tijera Tampoco lo puedes coger Sí, lo puedo Sí, puedo cogerlo 100% real no faqué Eres un diamante fijo, eh Que no, que no, que no Que no, que no Que puedo, que puedo Te va a poner a ti eso Diamante pa' Lili Vaya Hojas de jungla Vaya ¿Qué lo has cogido? Vaya No soy mentiroso Mira, mira, mira Mira, mira Vaya A ver, ni toque de seda Que he traído Pero si estoy diciendo Que tengo toque de seda Vale, vale, vale Vamos a ver Me debes un diamante Me debes un diamante Sí, joder La gente Elige el alcalde Pero tío, mira lo que me pasó No el alcalde Es el que quiere ser alcalde Ya está aquí Ya está aquí Fulamur Rajoy Sí, sí, sí Ya está presentando su campaña Él ya está diciendo Imperial 51 Empire 51 Empire 51 Oye, pues de inglés flojo, ¿no? Va a ser ministro de exteriores Totalmente Y de japonés va bien Pero de inglés Chicos, habéis echado Mayichi Que se ha ido con Gona ¿Qué dices? Sí, sí, sí Salace Oh, te están haciendo aquí La cobra, ¿eh? ¿San ido los dos? Sí, 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 sí Salace Gona ¿Qué ha pasado? Voy yo a preguntar por Funadísimo Funadísimo Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? He ido a preguntarle Por ti Funadísimo ¿Pero por qué se ha pedido? Funed 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 Funed, ¿qué funed, loco? ¿Quién te ha ayudado? Funeado 89, ¿eh? Ayer coincidí con Rich Y también solté alguna cita Y me decía Madre mía, Lili, ¿cómo estás? No sé qué Yo ya, joder, lo siento No sé El cajón de mierda Automáticamente abierto Porque hay confianza Si no, no lo haría Chicos, yo no sé Si el arbusto este es bueno ¿Eso se queda aquí? A ver Hombre Bicho es, desde luego O sea, bicho es Sí, a ver Puedes dejarlo de momento Que queda bien Y luego Si más adelante Te consigues telas de araña Te las guardas Y planteas opciones Vale O decoras Con telas de araña En la parte de dentro Terracota verde No, porque terracota verde Es planta, chicos Planta No hay más No hay más Es que me cabreo ya Yo lo Pero vamos a ver Te trabajan demasiado Por unos cubitos De colores Es que Es que Lili no sabe el lore Del guapo y el feo, ¿eh? Pero Luz lleva una semana entera Llamándome feo No Yo no he sido ¿Qué no he sido? Dice Mira, si fuese yo Seguramente me habrían hackeado la cuenta Porque lo ha ofendido muchísimo Pero te ha ofendido ¿Por qué te sientes feo? ¿O qué pasa? ¿No, no? ¿O qué? Eh... No Se lo ha dicho a Mayichi Se lo ha dicho a Mayichi Se lo ha dicho a Mayichi Arreglándolo Lo estamos arreglando Lo estamos arreglando Lo estamos arreglando Qué liada Qué liada, Gona ¿Qué has hecho, tío? Qué liada Que estaba hablando Contigo cuando ha dicho lo de golazo ¿Vale? Y he puesto yo Golazo, Ronaldinho, Sosser Y se lo ha enviado a Mayichi Bueno, pero tiene que ya Que... Sí He dicho, he dicho El Lu con la Lili Jaja Espera Voy a preparar lo de los fuegos artificiales ¿Sabes lo que sería un puntazo? Me voy en plan invisible Y cuando me escribas Lanzo los fuegos artificiales Se va a quedar loca En la montaña por ahí, ¿sabes? Vale Pero ya tiene que venir aquí, ¿no? Luego nos tiene que enseñar eso Está aquí, está aquí Está aquí en nuestra casa Ah, ya está aquí Vale, vale Claro, claro Vamos para arriba Vamos para arriba Pero tú estás en ello Ya estoy, perdón Que no estaba ¿Es posible eso? Yo no tengo nada Espera, ¿qué te doy? Te voy a dar... Ah, tranquila, tranquila Para vosotros Oh, muchas gracias Pero es en plan sorpresa Que has traído a Mayichi Ah, pues ¿dónde estás? Que te traigo también cositas a ti Estoy en mi casa Que hice la del tipo eléctrico ¿Sí? ¿Ya lo hiciste? Ah, y a ver cómo ha quedado Bueno, a ver, a ti te va a gustar Porque yo creo que sí Pero bueno, está bien Ah, ya a ver Bueno, por fuera se ve bonita Oh Ay, me das la bienvenida Gracias Te doy la bienvenida Gracias Aquí está Aquí está Tipo eléctrico A ver, ¿qué tal ha quedado? ¡Tachán! ¡Ojo! Está chulo, ¿eh? Está bien, ¿eh? Está muy chulo Sí, 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 sí El girasol es porque La tercera medalla es de tipo O sea, es un girasol La medalla La forma ¿Y esto qué es? Es la cola de Bueno, de mí me equivoco, ¿eh? Me parece la cola de Pikachu Pero a lo mejor ¡Eso es! Que sí, sí, sí ¿Retado, sí? La cola de Pikachu Ah, bien, bien Ah, pues queda chulo Me gusta mucho Está guay, ¿eh? ¿Y cuál es la sorpresa esa? A ver, no es una... Hola, estaba desmoteado Estaba desmoteado, perdón O sea, te la dejo Hola, Lu Voy, voy, subo, subo, subo Ah, no, nada, no ¿Una flor? Están viendo... Están viendo la casa Ah, vale, vale, vale A ver, que voy Estoy peta de cosas Hola Ah, bueno, sí, tranquilo Ha pasado de ti un poco, ¿eh? Ha pasado de largo Venga, hasta luego No sé qué tira Una flor para el tractor ¡Oh! ¿Y cuál será el siguiente piso? ¿Fola? El siguiente piso es el planta No queréis dormir Es que va a ser verde oscuro No, 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 no durmáis No durmáis Lila está en casa, ¿no? En mi casa Sí, Lila ha venido aquí Está por aquí Ha subido y está en plan Está en plan Y tenemos que hacer la planta esta No sé qué Y no sé cuánto Ah, pero ya la termino Hostia, estoy de última Y tal, sé qué Ay, a ver qué me parece ¿Te gusta así o no, Lila? ¡Qué genial! ¡Bien! Ah, pues sí La de arriba ¿De qué tipo es? ¿Planta, no? No No ¿No? No ¿Y por qué tiene hojas acá? Es tipo planta No 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 ¿Qué es? Hay un... ¿Dónde vive la...? Bueno, en las plantas que suele haber Flores a veces ¿Qué sé yo? La flor es una planta, Lina ¿Cómo? La flor es una planta Es parte de la planta, sí, obvio Claro Pues En las plantas que... Flores a veces Que... No Y otras cosas ¿Qué otras...? No, dale, decime No Piensa, piensa Es fácil Es fácil Me voy a buscar la tabla de tipos, eh No, no, no No te busques No la busques Si la busques... Eso es tipo flor Creo que la adivinas Empieza por B ¿Qué hay en las plantas? ¿Te imaginas? Mira, yo te digo que si Hay muchas veces En mis plantas Yo cojo todas las plantas y las tiro O sea, que no hay en las plantas eso Sí, sí, sí Y a mí me dan asco un poquito, eh No tengo ni la más pálida de qué están hablando Pero, Lina, por favor Yo también lo comparto Y me ha dicho que hay en las plantas muy asqueroso Que dices Ay, qué asco Hay un no sé qué Salvia ¡Bicho! ¡Ah, bicho! ¡Eso es! Lina, ¿cómo hago que sea bicho? Es que no Es que no hay un bloque No, pero eso me parece planta Ya, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Pero esto es verde lima El siguiente va a ser verde oscuro Que es el verde planta, ¿sabes? Acabo de entrar No entiendo nada de lo que está pasando Pasó una semana y de repente No sé qué hacer Ah, ¿y con bloques de miel? Rollo como si fuera... Pero es que... Ya, pero sería casi, casi, casi Del mismo color que el oro de abajo Claro, claro No me gusta que la... No sé... A ver, Lina Tú sabes más que yo De diseño Y Mayichi ¿Telarañas? ¿Telarañas? Por eso te había pedido telarañas, Mayichi ¿Y tienes? ¿Has conseguido para ver cómo queda? ¿O no te gusta cómo queda? No, no tengo telarañas Ya he vuelto Ahí está Tienes que subir, Mayichi Como Mayichi Como Mayichi dijo Que... No había visto nunca... Fugos artificiales ¡Ay! ¿En serio? ¿Venís para acá? No, nunca lo he visto Me hace ilusión Y desde aquí Si miras al portal En breve ¿En serio? En breve Ahí está, mira ¿Lo ves? ¡Gona por el amor de Dios, eh! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bonitos! ¡Qué chulo! ¿No se... ¡Hala, qué chulos! Tienen forma de estrellita y todo ¡Sí! Vamos a ver No me lo puedo creer, tío Oye, es bonito, eh Pero ilumina aunque sea algo ¡Qué bonito! Me he puesto nerviosa Y he tirado hasta la... El bloque de slime No sé dónde Sí, ahora ya te he visto Que la has tirado ahí ¿Lo has visto dónde lo he tirado? Arriba del todo, creo, eh ¿Hasta arriba del todo? Sí, creo que sí ¿Lily estás bien? ¿Lily estás aquí? ¡Lily se fue! ¡Lily se ha pirado! Me has quedado ausente, eh ¡Me cago, eh! ¡No, Lily! Cúgele los ojitos, ¿no? ¿Dónde se ha muerto? ¿Dónde ha muerto? Yo te juro que he visto El bloque de slime ¡Ay, vos! ¡Te lo ha puesto! ¡No! Dale las gracias también a... A Gona que nos ha ayudado... ¡Ay, gracias, Gona! Déjame que te lleve un detalle Esto es planta, bicho, planta... A ver, si alguien me puede pasar La de planta... Eh... La de tipo bicho, perdón La planta tipo bicho por Twitter La verdad que se lo agradecería Una maldita barbaridad, sinceramente Lo agradecería bastante, bastante Pues nada más, chavales Yo creo que voy a marchar por hoy, eh Ok, tío ¿Y ya te shippean? ¿Lilyna, con alguien o qué? ¿O todavía no? Creo que todavía no Creo que todavía no Date dos días En dos días ya está Me voy ya, Mayichi Un placer estar contigo Un ratito fuera Sí, ha sido un ratito pequeño Pero bien Cuídate mucho Y... Gracias, otra vez Adiós Ahora ya está, chicos Pues nada más, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais un like Comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana con más Venga, chicos Chao, 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 chao Tienes que usar el código Folagor Tienes que usar el código Folagor Si no lo usas Muchas cosas te van a pasar Si no lo usas En Fortnite vas a pelear No, no No, no No, no Gracias.